Desde hace varios años, elementos de la Fuerza Armada han estado ejerciendo labores de seguridad pública en las calles, pese a las críticas de distintos sectores. Para incentivar su trabajo, el presidente de la República anunció que se están haciendo las gestiones necesarias para que a los militares se les entregue un bono. Nuestro propósito es aumentar el salario para todo el ejército, para toda la policía y para todos los custodios. Pues para nosotros son los principales ejecutores de ese plan de seguridad y merecen todo el respaldo de nuestro gobierno y de la población. Noticia que fue bien recibida por el ministro de la Defensa, quien espera que ese estímulo sea similar al que reciben los agentes policiales. El señor presidente ha hablado de un bono para nuestros soldados posiblemente a finales de este mes o a principios del otro. No ha hablado de montos todavía, entiendo que va a ser un bono trimestral. Esa es la información que tengo. Confirmó que actualmente a nivel nacional, un total de 6.300 militares se mantienen brindando seguridad junto a elementos de la policía. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.